Si te sale esta pantalla al momento que tú estás iniciando un emulador de Android en tu computadora quédate en este vídeo porque hoy te voy a enseñar a cómo puedes solucionar este problema Hola que tal gente de YouTube sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar a cómo pueden desactivar Hyper-V para que ya no les salga esa molesta pantalla que les sale pidiéndoles que desactive Hyper-V cada vez que ustedes ingresaban a un emulador de Android en este vídeo te voy a enseñar todos los métodos posibles que me han funcionado y que le han funcionado a algunas personas para poder desactivar Hyper-V el primer método es el más facilito este es súper sencillo solamente debemos de ir a nuestro panel de control y aquí lo que vamos a hacer es ingresar a la opción de desinstalar un programa ingresamos y aquí vamos a entrar a la opción que se llama activar o desactivar características de Windows aquí nos va a salir esta ventana y aquí nosotros debemos de buscar la carpeta que se llama Hyper-V cuando tú tienes activado Hyper-V te va a venir marcada todas estas opciones tú tienes que demarcar todo y ya con esto lo estás desactivando también te recomiendo que busques esta otra carpeta que se llama subsistema de Windows para Linux desactivarla si la tienes activada y una vez que tú ya desactives Hyper-V le das en el botón de aceptar y se va a cargar una pantalla tú solamente debes de esperar hasta que ese proceso se termine y una vez que termine tú reinicia tu computadora y ya vas a tener desactivado Hyper-V a algunas personas no les aparece la carpeta de Hyper-V entonces lo que yo les recomiendo es que intentemos desactivar Hyper-V utilizando algunos comandos los comandos son completamente oficial de Microsoft y también de BlueStack ya que estas empresas pues nos dieron algunos comandos para que nosotros podamos desactivar Hyper-V de nuestra computadora de una manera súper sencilla estos comandos la vas a encontrar en mi página el link de mi página te la estaré dejando en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado el primer comando es para utilizarlo desde el PowerShell así que vamos a abrir nuestro PowerShell aquí se encuentra Windows PowerShell le damos un clic derecho y lo ejecutamos como administrador es muy importante ejecutarlo como administrador nos va a aparecer esta ventana y aquí vamos a ir a mi página y copiamos todo este código le damos un clic derecho y copiar vamos aquí al PowerShell y apretamos la tecla Control-V y pegamos el código que acabamos de copiar apretamos la tecla Enter y aquí va a empezar el proceso para que se deshabilite Hyper-V de nuestra computadora en mi caso yo ya lo tengo deshabilitado a mi me aparece de esta manera en tu caso a ti te van a dar a elegir una opción de si quieres reiniciar tu computadora o no solamente debes de apretar la tecla Check para que puedas reiniciar la computadora así que antes de reiniciar tu computadora te recomiendo que guardes todo lo que estés haciendo el otro comando pues lo saqué de la página de BlueStack este comando se utiliza en SMD o símbolo del sistema así que vamos a abrir nuestro SMD y también es muy importante que lo ejecutemos como administrador lo ejecutamos y aquí vamos a copiar el código que se encuentra aquí lo copiamos y ahora en nuestro SMD vamos a pegar el código que acabamos de copiar antes de apretar la tecla Enter te recomiendo que guardes todo lo que estés haciendo ya que una vez que tú apretes la tecla Enter lo más probable es que se reinicie tu computadora así que guarda todo lo que estés haciendo y cuando ya tengas listo tu PC para reiniciar apretas la tecla Enter en mi caso no se me va a reiniciar la computadora porque yo ya tengo desactivado Hyper-V así que solamente me aparece el mensaje de que la operación se completó ahora si tú ya hiciste todo esto y todavía te sigue saliendo el mensaje de que tienes que desactivar Hyper-V para que puedas utilizar un emulador de Android en tu computadora lo que yo te recomiendo es que tú vayas a tu antivirus si tú estás utilizando Windows Defender el antivirus de Windows nos bloquea lo que serían los emuladores de Android así que si tú tienes este antivirus tienes que venirte a esta acción de aquí de seguridad del dispositivo ingresamos y vamos a tener que ingresar a la opción de detalles de aislamiento del núcleo y aquí vamos a tener que desactivar esta opción si tú la tienes activada los emuladores de Android nunca se te van a ejecutar ya que esta opción bloquea lo que serían los emuladores así que tú desactivas esta opción de integridad de memoria y ya vas a poder utilizar lo que sirven los emuladores eso sí, cuando tú desactives esto vas a tener que reiniciar tu computadora y bien gente espero que estos nuevos comandos les haya servido si fue así no olvides que me puedes apoyar dejando un like y también te pueden suscribir al canal que es completamente gratis esto ha sido todo de mi parte yo me despido y espero verlos en el siguiente video de este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!